Bueno, otra que me traje fue la que le dicen bendición de un ángel, angel blessing o en México le dicen la guayaba. Este yo ya tenía tiempo siguiendo estas. Ya les había visto en un galón una vez y no me la quisieron vender, pero miren que ahora tuve la suerte de encontrarme esta. Bueno, traje unas porque la quiero reproducir. Esta la acabo de vender, la acabo de vender, pero está como en 12 pulgadas, 12. Los esquejes están casi yo creo como 7 pulgadas cada esqueje. La mata está grande. Les digo las medidas porque a veces yo al menos en fotos o en video no puedo saber de qué tamaño está la mata. Este es un bote de 5 galones. Están en botes grandes. Entonces la mata es grande, pero como les digo este, pues la acabo de vender. La limonada también ya se vendió. Es que a mucha gente le gustan las matas grandes. Yo prefiero, yo prefiero cuando no hay de ninguna, ok, que la compro chiquita. La compro chiquita porque pues lo que quiero es tenerla, pero si yo está la opción de comprar una mata grande, así me cuesta el doble o el triple de una mata. Yo, yo este, me gustan mejor grandes. El triple porque hablando de que si una mata chiquita vale 50 dólares, pues ya grande, unos 150, 200, pues si, si pago mejor por una mata grande. Entonces, bueno, esta es bendición de un ángel. Este, aquí andaba la abeja ahorita. Ya andaba y eso que llegando las fumigué porque yo les vi este, la hoja bien fea de que están emplagadas llegando, fumigué y las puse lejos y la abeja así andaba de flor en flor. Bueno, es que a la flor no le puse también, eso sí, nada más le puse a las hojas, a la flor no quise ponerle, ah, tal vez por eso es que la abeja andaba ahí. Bueno, esta es la bendición de un ángel.